Muchas felicidades Antoine, que disfrutes tu día y que comience la fiesta Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Gracias!